¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Arointerboon. Estamos en Digital Conversive Monitor con un F16 y hoy, bueno, he terminado de grabar un vídeo, lo voy a confesar. De esta vez es que grabas un vídeo y te salen dos. Y me he puesto a hacer un poco el cafre y he dicho, voy a hacer esto. ¿Qué hago en BMS? Bueno, pues decepción, decepción. Vale, a ver, a ver. También tengo decepción cuando lo hago en BMS, seamos sinceros, porque esto es algo que se sabe que en BMS está mal. Lo han intentado corregir, más que corregir, perjudicar para que no se haga. O sea, hacer que se dañe el avión y eso, más fuertemente. Y bueno, pero es que funciona como funciona en BMS, ¿vale? El botón. Luego, lo que le pasa al modelo de vuelo en BMS es tremenda cagada, ¿vale? Pero oye, no lo hagas, no lo hagas, es algo que no tienes que hacer, ¿no? El manual pitch override. Estamos hablando del manual pitch override. ¿Qué es esto de manual pitch override? Está aquí a la izquierda. Manual pitch override. ¿Qué nombraco? Bueno, pues esto es un interruptor, como podéis ver, está con unas guardas para que no lo toques sin querer, ¿no? En plan, apoya un cuaderno y el cuaderno ha movido el botón. No, no, no. Aquí esto, tapa que ese botón, lo toques tu aposta, porque si no, caquita. Vale, ¿qué hace este botón? De pronto, el botón es un botón magnetotérmico, solo funciona cuando hay electricidad en el avión. Si yo apago el avión, este botón lo puedo mandar a override, pero no se queda pegado magnetotérmicamente. No sé si magnetotérmica o magnéticamente, ¿vale? La cuestión es que eso ahí tiene un algo que solo funciona cuando hay electricidad en el avión y se queda enganchado en el override y si salta la electricidad de tu avión, se va a normal, ¿vale? Pero, si pulso en DCS, hago clic y lo suelto, hago clic y lo suelto, clic, 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 perdón, clic, clic y lo suelto, clic derecho, a ver, clic derecho y lo suelto, se suelta. He desrefinido la tecla, no tenía tecla, le doy al lado, la suelto y se va. Vale, esto nos ha pasado lo mismo. Han pegado el código del F-18, de lo que es el modelo de vuelo, del override de las Gs, lo han pegado y ha dicho, claro, como si es un botón en el stick, pero que esto no es un botón en el stick, esto tiene que con electricidad quedarse en override, ¿vale? Visto en el panel real del avión, real, no porque me se lo diga, ¿sabes? O sea, esto, la gente que se ha hecho cabinas, se ha leído manuales, ha tocado, ha investigado, ha hecho, es así. Bueno, cuestión aquí, que la primera crítica ha sido para DCS, que ese botón no se queda pegado y es horrible. Ese botón se usa cuando entras en pérdida, y cuando entras en pérdida, si has entrado en poscombustión, la palanca la dejas en poscombustión. Dime tú, ahí, ¿qué narices tienes que estar metiendo la mano y sujetando el botón con el dedo? Pues no, 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 entonces, si lo dejas de potencia militar, que hay más o menos ahí, pues tampoco que tenga mucha posibilidad de meter la mano y andar sujetando, ¿no? Pero, oye, yo que sé, vale, pues la idea es llegar al piloto, le da, se queda, ahí no hay override, aquí no, porque DCS. Y entonces, cuando has entrado en pérdida, pues ha aumentado, lo podéis ver en tierra, en los estabilizadores horizontales, los aumenta su movimiento hacia abajo, para que tengan menos, más GES negativas en el avión, por así decirlo, ¿vale? Que en ese momento estás en pérdida, así que no tienes ni GES ni tienes nada, pero bueno. Entonces, ¿qué hago yo? En DCS funciona más o menos bien, yo creo, o sea, le doy al override, voy a dejarla opulsada, y le meto todas las GES que pueda hacia abajo. ¡Bum! 5 o 6 GES, no sé cuántas GES me habré metido, ¿vale? No sé si aquí lo puedo ver, si lo hago otra vez, tengo, no sé, la GES, ¡ay! Sí, lo ponía abajo, lo ponía abajo, pero no me he ejecutado. Vamos a hacerlo otra vez, tal, 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 no hay problema. Y ahora, pues, una velocidad normal, le hago el override, y le meto GES, 1, 2, 3, 4, 5, 4, vale. Aquí, bueno, ha hecho una pérdida normal y guay, ¿vale? Entonces, yo ahora estoy en una pérdida, debería aquí usar esto para recuperar la pérdida. Y, bueno, pues, yo qué sé, intentar ahí, no sé, hacer algo. Y, bueno, pues, se ha recuperado bastante bien la pérdida, perfecto. No sé si me gustaría controlar agua, no sé si sí, si no, pero no parece. Vale, la cuestión es, son BMS, lo hacemos. Y es una locura lo que haces, ¿sabes? Es como si fueras un Su-27 con potencia vectorial. Claro, en versión negativa, ¿no? No tienes un control absoluto, porque si es verdad que lo puedes usar, estás en Doff Fight, te está persiguiendo a alguien, le das al override, le pegas ahí para abajo, y te hace, pues, no sé, te giras sobre tu propio eje, yendo hacia adelante, evidentemente, pierdes muchísima velocidad, no se te rompe el avión, que yo creo que, hombre, lo mismo el avión si lo resiste más que de sobra, ¿no? Esos esfuerzos y tal, aunque tenga luego daños estructurales, el avión de verdad, pero es una pérdida bastante controlable, la cuestión, no se descontrola, entonces, tú le metes la GES y es verdad que lo mismo se te la vea para un lado, para otro y tal, y eso no lo puedes controlar, pero luego cuando quieres salir, más o menos, sí puedes decidir un poquito cuando sales, pero claro, no vas a salir en dirección contraria, para debajo de la inercia, tienes que poner el morro hacia la inercia, sino que quita, pero en BMS, sí, es verdad que es una cosa muy fea, muy fea, muy horrible, entonces, es uno de los modelos, parte de modelo de vuelo de BMS, que es que no saben cómo arreglarlo, ya te digo, han puesto que se generen daños en el avión, para hacer que la gente no lo haga, y hay, se me ha fastidiado, la avión y que no se queda, muchas más cosas, no, misiles, se rompe, se rompe todo, intentando simular un poco la realidad, aquí en DCS, pues oye, está, está guay, es una pérdida, así, no sé si será muy controlable, también te digo, voy a intentarlo, pero es que en cualquier situación, en BMS, lo haces y son giros loquísimos, vale, aquí lo haces, aquí es parte que te quedas ciego, entonces, ahora, ya pierdes el control, encima se queda apagante, no, le explota la cabeza, se queda como, ya solo eso, fastidia bastante, bueno, 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 entonces, otra decepción del módulo, tío, otra, suma y sigue, loco, suma y sigue, todo bueno, como siempre lo digo, suscribiros, darle a like, ser felices, no te odias en pérdida, chao, bye, bye, altitud, altitud. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.